Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Carlos Bogosian, nominado al Martín Fierro Digital 2019 en Conexión abierta como mejor conductor en radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Uno que se adueñó por tres temporadas por la pantalla de Netflix haciendo del Chapo Guzmán, un personaje también muy particular. Y el mismo que trabajó y se dio el lujo de estar en la última Rambo junto a nada más ni nada menos que Sylvester Stallone. Así que hoy vamos a estar hablando, vamos a pasar un fragmento de la nota y después en Primera Filanet en YouTube van a ver el total de la nota. Así que una nota muy linda, un actor que está ascendiendo muy rápidamente, no solamente en México sino en el mundo entero, a través de sus actuaciones. Y esto tiene que ver también con que hizo, vino a filmar acá en La Argentina mete miedo, la última película de Néstor Sánchez Sotelo. Una película de terror donde tiene un personaje muy particular y él nos está o va a estar contándonos absolutamente todo a nosotros. Mientras tanto la saludo a mi querida Tere Mármol. Tere Mármol, where are you? Están ahí mis vidas, están ahí. ¿Cómo andas Tere querida? Te mando un beso enorme, beso enorme. Y le mando un beso también muy grande al productor modelo que tenemos en Primera Fila, al señor Fabián Pilotti. ¿Dónde anda mi querido Fabián? Por favor les pido. Bueno, un beso también muy grande para Fabián Pilotti. Hoy yo le diría ya a Tere, mándame los contactos, así de una. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, Primera Filanet, y seguinos en Instagram, arroba Primera Filanet. Vamos a estar regalándote hoy, vamos a estar regalándote dos sets, por falta de uno, de Mujer Maravilla 1984. Esto consiste en bolsa, llavero, vincha, la vincha como la usa Gal Gadot. Y ping. Así que atención con esto, porque lo vinimos anunciando en redes. Atención con este premio, porque hoy alguien se lleva dos, dos personas distintas, obviamente. Se llevan dos sets de Mujer Maravilla 1984. Los premios que se vienen, yo les voy a ir adelantando algo. Primero, y lo dije en Primera Filanet, en el programa de YouTube, y lo vengo diciendo acá semana a semana, hiper agradecido por la recepción que tenemos, la verdad que la cantidad de seguidores y la cantidad de suscriptores que tenemos siguen subiendo día a día, y eso de verdad me pone muy contento, y agradezco a toda la gente que justamente está siguiéndonos en Instagram, y suscribiéndose en nuestro canal de YouTube, Primera Filanet en YouTube, y arroba Primera Filanet en Instagram. La verdad que estamos de verdad muy contentos, porque todo lo que se publica, las, bueno, las, las críticas que siempre son constructivas, de verdad nos pone muy contentos, es evidente que la gente está en permanente contacto con nosotros, conmigo, con la producción, porque quieren saber, hoy, bueno, saben que se festeja el aniversario, se festeja, perdón, se celebra, no se festeja nada, el aniversario 106 del genocidio armenio, hoy Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, reconoció, finalmente, el genocidio armenio, cosa que me pone, de verdad, dentro de lo que es la tragedia histórica, me pone muy contento, que finalmente un presidente norteamericano, después de tantos presidentes, y tantos presidentes que pasaron y que prometían, cambiaban la palabra o el término genocidio por asesinato, y finalmente Joe Biden dijo el término exacto de lo que fue, que fue un genocidio, así que dentro de esta triste celebración, hay como una luz que se sigue abriendo en la historia y se sigue reconociendo en casi todo el mundo, porque ya hay casi pocos países que quedan aún por reconocer el genocidio armenio, así que me pone muy contento. Mientras tanto, les digo, entonces, y cambiando otra vez de tema, que, volviendo al tema de los premios, vamos a tener, primero lo que tienen que hacer es esto, tienen doble chance de participar, si están suscriptos en nuestro canal de YouTube, Primera Filanet, y si nos siguen en Instagram, arroba Primera Filanet, tienen doble chance de participar, esto lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo, porque es mucho más fácil, y de esa manera, obviamente, conectándose y avisándonos, que también se anotan para el programa, tienen doble chance de participar, porque después, haciendo todo el sorteo, y este fue un sorteo de verdad muy fuerte, muy fuerte que hemos tenido, me encantó porque la platea femenina ahí estuvo anotándose y diciendo presente, la verdad que me pone muy contento, no es por hacer separatismo de nada, pero es para hombre o para mujer, el combo de mujer maravilla, o sea que tanto hombres como mujeres lo pueden usar, no veo ahí a los hombres con una vincha de mujer maravilla dorada, pero bueno, pueden ver en nuestras redes los premios, los estamos poniendo hasta ahora, quedan unos pocos minutos para que lo puedan ver tanto en Facebook, en Instagram, Primera Filanet, ahí ven nuestro premio para la persona que quiera participar ahora, porque ya muchísima gente se viene anotando desde el jueves, y lo que les quería adelantar, y esto tiene que ver con los premios que se vienen, atención, porque venimos con premios muy fuertes, y mayo va a ser un premio, el otro día recibí para sortear un set impresionante de algo que ya vamos a estar anunciando en el futuro, por ahí lo entremezclamos un poco con los premios que vamos a tener en mayo, pero recuerden que los próximos sábados de mayo, 1, 8, 15, 22 y 29, vamos a estar sorteando premiums de los Simpsons, todas las semanas vamos a estar regalando algo de los Simpsons, la semana que viene ya estamos regalando una lanchera espectacular, que a medida que pasen los días de la próxima semana, vamos a estar anunciando y mostrando el premio, como ya mañana, más tardar pasado, se sube un nuevo programa de Primera Filaneta en YouTube, y ahí van a ver el premio también adelantado, así que vayan anotándose, porque mayo es totalmente amarillo, y esto tiene que ver también con los Simpsons, y les voy adelantando, no les voy a adelantar mucho de los premios que se vienen, pero sí un premio vintage, divino, tiene que ver con el Señor de los Anillos, no voy a decir exactamente qué es, pero tiene que ver con el Señor de los Anillos, vamos a hacer dos premios del Señor de los Anillos, uno va a venir doble, digamos, dos ítems, y el otro es un premio de colección, es algo de colección inédito, que no lo van a ver en ningún lado, a mí me habían dado dos, y muy gentilmente, porque soy muy generoso, voy a estar regalando uno, esto cuándo va a ser, todavía no lo sé, saben que para la semana que viene se espera el reestreno del Señor de los Anillos, yo no sé si se va a estrenar, porque con la cantidad de casos que estamos teniendo a diario de COVID, yo no creo que estos haya mucha apertura, pero mientras tanto, yo ya anuncio formalmente, mayo es amarillo en primera fila, y el premio del Señor de los Anillos doble, dos cosas que son muy lindas, pero una de ellas es algo para tener en la biblioteca, ahí, una cosa preciosa, de verdad, y además, inconceguible, habían venido unos 10 o 15 a la Argentina, reitero, a mí muy gentilmente, me habían dado dos, la gente de Warner, y uno lo voy a ceder, eso es lo bueno, reitero, y sigo diciendo siempre, que tiene el tema de estar en cuarentena, e ir abriendo los placards y demás, a ver qué cosas hay, ustedes saben, yo tengo dos dormitorios llenos de material de cine, llenos, entonces, lo bueno es esto que tiene, que voy viendo, abriendo, sacando y demás. Bueno, entonces, tienen tiempo hasta 10 minutos antes de las 20 horas, mi querida Tere, pásame los contactos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Primera Fila Net, y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net. Yo tengo música de fondo, ¿por qué no escucho cuando hablo si hay música de fondo o no? Y bueno, si hay o no me dirán. Bueno, les cuento, vamos a hacer la apertura, y luego después Tere vamos a pasar al póster de la semana, que es este afiche impresionante, la verdad, no es por nada, pero es impresionante este póster, porque es un advance one sheet o un coming soon, y esto tiene que ver con estos pósters que yo tengo, que no es el póster tradicional, no es el arte de la película, sino que son esas cosas muy raras que se consiguen, este, digamos, adelantando lo que va a ser la película con otra imagen, algo más tipo suspenso. ¿Ustedes se acuerdan? Ahora me acordé yo de eso. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno iba caminando por la calle, y por ahí te ponían una frase o una palabra, y vos decías, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? Eso se veía sobre todo en la calle, en los famosos chupetes, que es donde van los afiches, vieron el cuadrado ese verde, que son de la municipalidad, ahí en esos famosos chupetes se ponían un montón de cosas, en que uno decía, ¿qué es esto? ¿Qué será? Y a la semana ponele, te venía el producto de lo que era. Bueno, esto es un poco así, el avance de los afiches del arte tradicional, es como que, si bien vos ya sabés de qué película estamos hablando, no sabés exactamente cómo va a ser el arte definitivo, y esto, yo tengo un montón de estos, porque la verdad que hay muchos, tengo acá un rollo, de lo que van a ser los próximos posters, que van a ser impresionantes, que no los voy a mostrar ahora, porque si no pierde todo el encanto. Así que nos vamos a la apertura, recuerden, Tere, pasame los contactos ahora, pasame la apertura, y volvé de vuelta con los contactos, con el separador de salpicadas, vamos a estar hablando de esta película, la he enloqueciendo a Tere, pero bueno, es así esto, Tere querida, y luego de esto, vamos a estar hablando un montón de novedades, y de noticias, estuvimos invitados al evento de Netflix, que también hago público el regalo impresionante, que me mandaron de Netflix, justamente de trabajo, que tiene que ver con el aro, bueno, unas cosas divinas me mandaron, así que agradezco mucho a la gente de Netflix, pero todo eso después de la tanda, señoras y señores, porque esto es primera fila, dentro de una semana nada más, vamos a cumplir 22 años, ya estamos en el año 22 ininterrumpidos, pero la semana que viene cumplimos 22 años formalmente, porque primera fila había empezado el primer miércoles de mayo de 1999, entonces cumplimos ya 22 años ininterrumpidos en tus oídos, ya venimos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Primera Fila Net, y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net. Hace 22 años que recorre cines y teatros, implacable, no da tregua, Carlos Bogosian, está en Primera Fila. Primera Fila, Primera Fila, Primera Fila, producción ejecutiva, Fabián Villalobri. Primera Fila, en conexión abierta, 22 años ininterrumpidos en tus oídos, y los éxitos no se abandonan. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Primera Fila Net, y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net. Primera Fila, salpicadas. Bueno, les cuento, pobre Tere, estaba diciendo, la vuelvo loca, Tere, la vuelvo loca, loca, loca. Comenzamos con este afiche, entonces, película de 2008, Quantum of Solace, son, eh, cuatro los Bond que hizo Daniel Craig, eh, a ver, arrancamos con Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall y Spectre. Yo fui a cubrir las cuatro películas de él, que siempre digo, es al actor que más veces entrevisté, porque después lo entrevisté seis veces, a Daniel Craig, junto a Julia Roberts, también que la entrevisté seis veces, eh, eh, por seis películas, obviamente, totalmente diferentes, y los cuatro Bonds, eh, lo fui a cubrir. Eh, y lo que quería comentarles de este, que es su segundo de los cuatro Bonds, eh, el primero fue Casino Royale, y hablamos de Mark Foster, en este caso, que es un gran director, un tipo que también tuve oportunidad de entrevistar, muy buen realizador, y ha hecho algunas películas que de verdad son muy interesantes, como por, la última película que hizo, que en realidad no me terminó de gustar mucho, pero me encanta Winnie Pooh, tiene que ver con Christopher Robin, película que trabajaba Ewan McGregor, después en el 2013 hizo Guerra Mundial Z, la película de Brad Pitt, en 2007 había hecho una muy linda película, se llamaba Cometas en el Cielo, de Keith Runner, en el 2006 hizo Más Extraño que la ficción, Stranger Than Fiction, una película que lo tiene a Will Ferrell, actor que detesto mucho, es un tipo que no me gusta nada de lo que hace, pero creo que fue la única película digna que hizo en su vida, después en el 2004 había hecho Descubriendo el País, o Descubriendo la Tierra del Nunca Jamás, con Johnny Depp, y en el 2001 había hecho Monster Ball, la película de Halliburri, junto a, que acá se llamó, Monster Ball se llamó Cambio de Vida, así que bueno, queríamos de alguna manera recordarlo, a Mark Forster, un realizador interesante, ha hecho cosas interesantes, entre ellas, y justamente lo que quise es sacar, algunas de estas cosas que había hecho seleccionar, de toda su filmografía, y me parece que nada, quedaba como para que, pudiéramos nombrar estas películas, que todas son de destacarse, de buena para arriba, algunas de ellas, o la mayoría de ellas. Bueno, Tere, pasame de vuelta, ya que estás, el separador de Salpicadas. Recuerden, recuerden que estamos hasta las 20 horas, y minutos antes de las 20 horas, alguien se lleva estos dos sets, que tenemos preparados, acá en primera fila, de Mujer Maravilla 1984, consiste en unos llaveros divinos, unas vinchas, unos bottoms, en realidad son prendedores chiquitos, que están muy lindos, y la bolsa de Mujer Maravilla, también para que guarden todo directamente ahí. Tienen que hacer simple, nos siguen en Instagram, arroba primera fila net, y se suscriben en YouTube, primera fila net. Tengo dos de History, primero que nada, yo me había olvidado, que History había realizado un evento, no lo dije, pero lo quiero decir, porque me parece que tiene que ver, con lo que voy a contar. Había realizado un mega evento, virtual justamente, para celebrar la nueva temporada, de Alienígenas Ancestrales, que contó justamente, con la presencia del protagonista, Giorgio Zuccalos, y la serie, que se va a presentar el 15 de mayo, va a ser un crossover, con Inexplicable, que se llama, con William Shatner, serie de los mismos productores, justamente de Alienígenas Ancestrales, que va a explorar los orígenes de la humanidad. Para eso, en junio llega la temporada 13. ¿Qué es un crossover? El crossover es lo que está pasando también ahora, con The Walking Dead, cuando se cruza, digamos, se hizo también en... se hizo en Grey's Anatomy, y se hizo en... otra de Médicos, que no me acuerdo qué era, y se hizo entonces en Walking Dead, y creo que fue en Fear the Walking Dead, yo The Walking Dead ya la dejé de ver, porque de verdad me cansó mucho, igual reconozco que es una serie que tiene valores, y que de alguna manera se va como auto renovando, o auto inventando, pero eso se llama crossover, cuando viene una serie con un capítulo y se cruza con los personajes de la otra, pero que bueno, que por ahí tienen que ver, o no, con cosas que han pasado en el pasado, cosas que están ahí, es como... por eso es crossover, cruce. Bueno, y la otra cosa que les quería comentar, que hoy History también presenta círculos de cultivo, es un nuevo... esto va a ser a las 9 de la noche hoy, o sea, terminan de ver Primera Fila y ven Círculos de Cultivo, que es un nuevo especial de la mano del periodista y ufólogo mexicano Jaime Maussan, que investiga las extrañas y gigantescas figuras y diseños en distintos campos de cultivo en la Tierra, en este especial de History, para explicar el misterio detrás de estos agrogramas sobre los campos de cultivo, conocidos en los primeros años como Anillos de Hadas, o de maíz, Maussan va a indagar en los registros históricos de la época, que van a revelar que cada aparición viene acompañada de extraños fenómenos paranormales. El experto va a investigar las evidencias de lo que podría ser un contacto masivo de comunicación. Esto tiene que ver con señales cósmicas y mensajes celestiales plasmados sobre la Tierra en campos de cultivo, en la oscuridad, y hechos de la noche a la mañana. Y al explorar los primeros casos documentados de nuestra historia, va a hablar de las primeras figuras que comenzaron hace 400 años. Entonces, hoy, reitero, a las 21 horas, círculos de cultivo. Y también recuerden lo de alienígenas ancestrales, que también vale la pena verlo. También quería comentarles algunas otras noticias antes de pasar con la nota al actor mexicano, Marco de la O. Recuerden que hoy estamos con un reportaje especial que le hicimos, reportaje exclusivo, que le hicimos a Marco de la O a horas, nada más a horas de volverse a México, porque era justamente el último día que tenía de filmación de la película Mete Miedo, película que dirige Néstor Sánchez Sotelo, y que acá, creo yo, se va a conocer este año. No se sabía exactamente cuándo, pero creo que se va a conocer este año. Y lo otro que les quería también decir era que habló muy bien de la Argentina, dijo cosas muy lindas y habló de la filmación. Hablamos también, reitero, de El Chapo Guzmán, serie que él interpretó y que está por la plataforma de Netflix con tres temporadas y un éxito avasallante y obviamente de su relación con Sylvester Stallone en Rambo, la última parte, Rambo Last Blood, que esperemos que llegue parte de todo lo que estoy contando ahora. Y si no, recuerden que se hace una solapa especial que tenemos en Primera Filaneta en YouTube, que son los reportajes especiales que hago yo y que obviamente lo vamos a incluir a Marco Delao porque es un gran actor mexicano de proyección internacional, de gran proyección internacional. Bueno, les quiero comentar algunas cosas que tienen que ver con noticias. Ya Amazon sin título aún se conoció el inicio de grabación de la docuserie de la tenista Serena Williams que va a mostrar justamente su vida dentro y fuera de la cancha. Serena Williams, ustedes saben, es una de las mejores tenistas del mundo que ha ganado en 23 oportunidades el Gran Slam. Así que Amazon ya dio luz verde para esto, vamos a ver cuándo se va a conocer y todo lo demás. Otra de las cosas, hablando de conocimientos, tiene que ver con el arte de Jean-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Esto es de Marvel, se va a conocer en septiembre del 2021 y está protagonizada por Simu Liu, que es un actor de popularidad actualmente en el mundo entero y justamente lo que tiene que hacer el protagonista de esta película es enfrentarse al pasado que creía haber dejado atrás y de golpe se ve envuelto en una red bastante, una red bastante misteriosa, es una organización bastante misteriosa justamente a lo que da el nombre del título Los Diez Anillos. Reitero, entonces, septiembre del 2021 vamos a estar conociendo esta película de Marvel que siguen cambiando, esto les quiero decir para los que no lo saben, pero se siguen cambiando las fechas de una manera terrible acá en la Argentina y esto tiene que ver también en el mundo entero, se siguen cambiando todas las fechas de estrenos tanto acá como en todo el mundo debido a la pandemia porque si bien en algunos lugares muy poco se está bajando, en otros lugares se está subiendo con vacuna incluida. Para el 21 de mayo, también contándoles otras cositas, les digo que se espera Solos. Solos tiene un elenco muy interesante, van a ser siete capítulos por la plataforma de Amazon Prime e invita a la reflexión y a explorar lo más profundo de la mente humana. Tiene un elenco muy interesante porque está encabezado por Morgan Freeman, Anna Hathaway, Anthony McKee y Helen Mirren, entre otros. Creo que esto, como es un elenco bastante coral, va a ser cada capítulo actores distintos. Reitero, entonces, 21 de mayo por la plataforma de Amazon, Solos. Y atención, porque bueno, junio, ya se sabe, lo vengo diciendo, llega la plataforma que se espera y la plataforma que va a hacer ruido con todas las otras plataformas. Es la que está quedando, la que está faltando. Estamos hablando de HBO Max. En junio llega sin una fecha aún exacta con todo el material icónico de lo que es Warner Brothers, HBO, New Line, en fin, todo lo que tiene que ver. Ahí se va a ver todo lo que es la Harry Potter, Los Sopranos, Matrix, Friends, en fin, todo, todo el material, Sex and the City, todo el material va a estar ahí, entonces, en HBO Max, que llega en junio. Bueno, vamos a la nota. Vamos a empezar ya al fragmento de la nota. Le pido a Tere de mientras los contactos, le pido que me ponga el separador de entrevista. Y mientras tanto, antes de largar la nota, ya les cuento, ni bien ahí esté la nota en puerta, les cuento un poquito, entonces, de este actor mexicano que es Marco de la O. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Primera Fila Net, y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net. Reportajes en Primera Fila. Bueno, me encanta, me encanta, la verdad que siempre digo lo mismo, parezco reiterativo, me encanta este separador, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar entonces parte de la nota con el actor Marco de la O, y luego decirles también, y hablar un poquito de él, y la buena onda, la buena predisposición, estaba esperando que lo fueran a buscar para el último día de rodaje, bueno, ahora cuando termina parte de la nota, les cuento un poquito más de él. Marco, comencemos un poco hablando, a ver cómo te convocan para que vengas acá en la Argentina, hacer una película de terror, y además lo que me gustaría saber es si es un género compatible contigo, independientemente de que sos actor y haces todo, digo, pero es un género al que no sé si estás acostumbrado. Mira, para mí cuando leí el guión, bueno, más que yo llegué al proyecto por un amigo mío que, un productor que conocí en los premios Platino en Cancún, en la Riviera Maya, para ser específico, después me lo encontré a este productor en un festival de cine en Guadalajara, México, y él me puso en contacto con Néstor, que es el director y el productor de esta película de Mete Miedo, y me mandó el guión, que estaba interesado, me encantó el guión porque justamente eso, es un género que no había tocado en cine ni en televisión, no había hecho teatro, pero era una comedia un poco más sobrenatural, pero era comedia, es el fantasma de Canterby, que es de Oscar Wilde, que es un poco más, pasan cosas sobrenaturales, pero es comedia, creo que para mí, para mi carrera fundamental, tocar diferentes, hasta la fecha es tocar diferentes géneros, tanto comedia, como tragedia, como surrealista, lo que sea, al fin de cuentas soy actor, y me tengo que ir alineando a los requerimientos de cada proyecto, y me venía muy bien también, por todo lo que había hecho, obviamente el Chapo, le hice lo de Rambo, hice dos series más, voy a estrenar en Falsa Identidad, la 12 por Netflix el 28 de abril, pero eran personajes completamente diferentes, y este género a mí me encanta, y creo que salió muy bien, ya he estado viendo escenas, justamente las vi hoy en la tarde, y me encantó, y más que era un reto el acento argentino, porque soy un policía detective, que es porteño, entonces había que poner todo ese, concentrarme en la acentuación, en las carencias del porteño, ¿no? Lo bueno que no vas a estar doblado, que vas a ser vos. Sí, 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 soy yo, soy yo de mi voz, en algunas, te puedo decir que en algunas escenas, que se me patinó un poco, las corregimos después, en un doblaje, a mí mismo, que al final de cuentas, es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, es mi voz, es mi actuación, mi interpretación, y hay que, son correcciones mínimas, que hay que afinar, pero eso, eso pasa en todas las películas, aunque hables en tu propio acento, eso pasa que tienes que corregir audios, ¿no? Y te costó aprender, o adaptarte al idioma, digamos, al acento porteño. Al principio, no entendía más bien, cómo colocaban, al principio no entendía la colocación de la S, todos sabemos que el show, el venir, la acentuación en los verbos, y las Y, etc., sabíamos todo, y todo el mundo reconoce eso, pero lo que me costó trabajo, quizá en la parte de México, que soy yo, que es la Ciudad de México, si pronunciamos mucho las S, tenemos, las S todas son pronunciadas, no es que no la pronuncien en Argentina, o en Buenos Aires, sino que la aspiran, es una, antes, la aspiran antes de las consonantes, pero las que van antes de vocales, si las pronuncian, eso fue el reto mayor, por habituarme, o estar pensando, si la palabra va con la consonante, o con una vocal, creo que eso fue lo más complicado, pero después de, creo que las primeras escenas, eran las que estaban más flojitas, pero después de estar con todo el equipo, compañeras, etcétera, el oído se va como acostumbrando, y lo puedo decir, mis compañeras también me ayudaban, que tengo dos compañeras geniales, actrices, increíbles, aparte de personas, Melissa Garat, y María Valle, son argentinas puras, y de pura cepa, digamos, y ellas me ayudaron mucho a decir, no, no se dice así, se dice así, o Marco, creo que te faltó el venir, o quítate, porque yo de repente dije, quítate, y no, quítate, quítate. Claro, claro, como salí, entonces es que, ahora hablando contigo, me acuerdo también de que Demian Bichir, vino a filmar acá en la Argentina, muerte en Buenos Aires, que hacía también de un policía, que no era terror, era un policial, lo que no me acuerdo, era una película que a mí me había gustado mucho, con Chino Darín, lo que no me acuerdo, era si, yo creo que no lo habían doblado, él creo que también se había como argentinizado un poco. Sí, y es un reto para los actores, al final de cuentas, para eso estamos, y le da otra, ya presencia, le da otro carácter, y al contrario, ya no buscas tanto un personaje más por fuera, sino por dentro, sino, todas las palabras, como los modismos, y empiezas a descubrir cosas, que quizá no, no encuentras cuando hablas con tu idioma, porque lo pasas desapercibido, entonces, fue un reto genial, estaba, como te digo, lo estaba escuchando hace rato, viendo escenas, y sí, se nota mucho la diferencia, y la gente lo va a notar, obviamente. Vos sabés que, hablando del reto, y hablando un poco de lo que comentabas vos, de que es un reto para el actor, yo estaba viendo un poco tu filmografía, y supongo que no lo habrás hecho en el mismo tiempo, pero hiciste Cats, e hiciste Bodas de Sangre, o sea, dos cosas, totalmente en las antípodas, que no tienen nada que ver, eso habla de un actor preparado. Gracias a Dios, sí, tuve unos padres que me apoyaron muchísimo, y lo que yo, pues la verdad es que como actor pedía, irme a España, a hacer teatro, a estudiar en España, me hizo llegar a los clásicos de la literatura española, desde Caldón de la Barca, hasta un poco más contemporáneo, como es Federico García Lorca, Bodas de Sangre, y después también, pues nada, estudié en México, estudié en Nueva York, en Cuba, y todos esos viajes, al final de cuentas, que van formando un carácter, tanto como persona, como actor, y en una época de mi vida, me encantaban los musicales, hasta la fecha me gustan los musicales, pero quería hacer musicales, quería participar en un gran musical, y sí, se me dio, estudié en Nueva York, el canto, también en inglés, es otro idioma, igual cuando vas a España, tener que hacer el FCO de ellos, y todo eso, que también, bueno, allá viví, allá estudié, entonces, fue mucho más fácil, porque fueron cuatro años, que pues, lo estuve practicando, pero todo eso te hace, como también, este, pues tener más experiencia, y sí, gracias a Dios, he tenido la experiencia, de hacer tanto clásicos, como contemporáneos, como infantiles, he hecho teatro, hasta de, el Mago de Oz, y cosas así, que también cantás, obviamente, cantás y bailás, me imagino, en canto más que canto, pero, pero sí, creo que, el musical es eso, puede tener una grandísima voz, pero, pero también hay que interpretar, y creo que a mí me escogieron, para esos personajes, porque, entonaba bien, y porque, había una interpretación, que valía un poquito más, que cantar, como Pavarotti, me explico, yo no soy lírico, ni soy un cantante, yo no soy cantante, yo soy un actor, que canta y baila, pero no soy un cantante, ni voy a sacar mi disco, ni voy a estar, en la nueva banda, de pop, ni nada por el estilo, pero, nunca se sabe, no, 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 eso, eso, hoy, hoy, estás acá en Argentina, dentro de siete meses, un año, me entero que, Marco de la O, está sacando un disco, con, no sé, con Ricky Martin, sí, claro, no digo nunca, pero, por el momento, soy un actor, te iría siendo un actor, que canta. ¿Vos crees, Marco, que ayuda el ser, porque vos sos un actor, de proyección internacional, ya, o sea, sos un tipo, que ha estado, en varios lugares, eso está muy bueno, creo, para la carrera de un actor, ¿crees que ayuda, en tu caso ayudó, o crees, que, que por ahí, hubiera sido ideal, que te quedes, en México, entre comillas, encasillado, trabajando, eh, a diferencia, de haber podido, ir a otras latitudes, no, como te dije, hace rato, me encanta viajar, me encanta, los retos, y este, como actuar, era un reto más, eh, sí, me puedo quedar cómodo, me puedo quedar, en mi país, hay algo que sucede, en estos tiempos, que es, en las plataformas, te vuelves internacional, quizá más rápido, pero también, te puedes volver, pero te puedes volver, también, muy malo, muy rápidamente, depende, muy bueno, entonces, todo depende, de cómo lo utilices, y que hagas bien las cosas, y sí, por supuesto, que debo reconocer, que el Chapo, me puso enfrente, de los reflectores, y había que aprovechar, el momento, había que aprovechar, el momento, para, para expanderme, como fue lo de Rampo, que yo terminé el Chapo, y me fui a vivir a Canadá, para perfeccionar inglés, porque quería hacer, y quiero seguir haciendo, cosas en inglés, Hollywood, donde sea, y, y, y el español, bueno, ya lo tengo, simplemente había que acomodarlo, y cuando llegó la oportunidad, de venir a Argentina a grabar, yo no conocía parte de Argentina, me sirvió para conocer, para, para conocer nuevas, nuevas amistades, nuevos proyectos, y lo digo mucho, a la gente, yo he trabajado en muchos lugares, y, el trabajo que hacen aquí en Argentina, es muy bueno, de muy buena calidad, el, creo que, siempre comparo un poquito, que México, con Argentina, tienen un, una, profesionalidad, increíble, para trabajar, creo que somos esos dos países, de Latinoamérica, que tenemos, estamos a la altura, de las grandes producciones, no de Juancas, que lo hacen muy bien, pero creo que, de tradición, México y Argentina, han tenido una televisión, y un cine, que ha sido destacado, en todo el mundo, igualmente, hay actores, que generalmente, notan diferencias, cuando viajan al exterior, en filmar, yo no sé cómo es tu caso, si notas diferencias, entre filmar en Hollywood, Argentina, México, o crees que, yo hablo desde lo técnico, y obviamente, también desde lo humano, pero digo, no sé si notas, algo de diferente, son pequeñas, y la diferencia, de grabar en Hollywood, o en México, o en Argentina, es el dinero, hay mucho más presupuesto, pero el presupuesto, a veces no te hace, una buena película, te hace tener, más cámaras, más luces, y más equipo, pero, el que te agarra la cámara, y el que el director, y el actor, pues, creo que estamos, a la altura, de cualquier producción, te puedo, como anécdota, te puedo contar, que en Rambo, de repente, bajé, a mi motorhome, y abrieron una, un trailer, lleno de cámaras, como de 50 cámaras, y el director, escogía el día, que quería usar, a ver, yo ahora, quiero usar esta, con estos lentes, era un trailer, lleno de cámaras, y esa es la diferencia, para grabar la cámara. El salto tuyo, digamos, de reconocimiento, mundial, crees que viene con el Chapo, o que viene con Rambo, o es un complemento, sí, es un complemento, porque, a mí me preguntan mucho eso, de que, cuál es el personaje más importante, de tu vida, y yo les digo, desde el primero, hasta el, hasta hoy, que estoy haciendo, Mete Medo, que se manje, todos son importantes, porque quizás, si no hubiera hecho el primero, no hubiera podido llegar a Rambo, ni a, ni al Chapo, ni a Argentina, entonces, todos tienen un porqué, y todos, cuando, cuando, de repente, en la escena, en la primera escena, que se hacía en televisión, que, que solo decía tres palabras, ese fue el momento, en el que, quizás, sea más importante, porque fue cuando, me atrevía a hablar en cámara, lo hice bien, me siguieron llamando, entonces, también, son muy importantes, esos, esos personajes, pero sí, reconozco que es una, hay un parteaguas, en mi carrera, a partir del Chapo, y a partir de Rambo, a partir de las series, que vinieron, que vinieron, y quizás ahora, sea un parteaguas también, esta película, Mete Medo, para que la gente, o las productoras argentinas, confíen en, en un actor mexicano, para hacer producciones aquí, entonces, puede ser un, un nuevo inicio. Absolutamente, igualmente, vos, te das cuenta, del carrerón, que estás haciendo, eso está buenísimo, digo, costó mucho trabajo, mucho, 20 años de trabajo, 22 años de trabajo, desde los 18 años, tengo 42, tenés 42, pensé que tenías menos, pensé que tenías, 34, 35, mirá, no, ya, ya estoy viejo, no, 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 no digas eso, claro, te costó bastante llegar, hasta donde estás hoy, claro, sí, 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 hay que, hay que verlo así, igualmente, fueron más, más sonrisas, que lágrimas, fueron años de aprendizaje, pero sí, yo te voy a estar, estoy sincero, sí, hubo momentos de desesperación, en la que no caía el trabajo, en la que estaba yo siempre haciendo personajes en televisión de, pues de segundo, o de tres capítulos, diez capítulos, y hubo momentos que sí me quebraba, llegaba a mi casa con mi esposa, y decía, ¿por qué no llega el momento? ¿por qué si estoy ahí, si estoy picando piedra, por qué no llega el momento de destacar? Y recuerdo una anécdota también, que me hice un casting para una telenovela, cuando no había streaming, ni nada de estas cosas, hice un casting para el personaje principal de una telenovela, el protagonista, y de repente salgo del casting, y me dice un compañero, oye, ¿para qué haces casting para el protagonista? Y yo, porque me quiero quedar en un casting de protagonista, pero tú no eres rubio, ni alto, ni tienes los ojos claros, como lo están pidiendo en el casting, o sea, nunca vas a ser protagonista, y me quedé callado, y dije, pues en ese momento, dije, pues sí, es verdad, pero de repente volúntale y contesto, pues sí, puedes tener razón, pero te juro que algún día voy a ser protagonista, así no muera, a los 90 años, pero lo voy a lograr, y se rió de mí, cuando yo llegué a hacer lo del Chapo, me dice, mira, me lo dijiste. ¿Tienes contacto con esa persona todavía? Claro, no es mi amigo todavía, pero tuvo después la sencillez, también en ese momento de hablarme por teléfono, me dijo, me lo dijiste un día, y lo lograste, te admiro, me dice. Lo que pasa es que está bueno esto de la aspiración, porque es como que siempre quisiste jugar en ligas mayores, está buenísimo, y lo lograste. Sí, en esta carrera, te voy a decir una cosa, en esta carrera nadie te corre, solito te vas. Entonces, cuando llega un momento en el que te desesperas, y vuelves, y ves para atrás que no ha pasado nada, es muy fácil dejar, abandonarla, y salirte, y nadie te va a decir, vete, solito tiras la toalla, y te vas porque, porque, porque juegas con tus sentimientos, porque todo el tiempo te están diciendo que no funcionas tú, porque cuando tienes un artículo, vamos a suponer que yo vendo un reloj, vendo relojes, si no te gusta este reloj, pues te traigo otro reloj, que tengo aquí mejor y más bonito, y si te gustó el otro reloj, pues lo compras, pero con nosotros es muy diferente, porque si no te gusta el actor, pues qué hago, me cambio, me, me, me pongo, pues, lentes de contacto, azules, es complicado, entonces cuando juegan con los sentimientos de que tú eres el que no sirve, o el que no quieren, pues, hay una cosa que puedes hacer, yo dije, no puedes cambiar, pero sí puedes hacer el marco 1.1, o el marco 1.2, como preparándote, o sea, tienes que prepararte, hablar inglés, empezar a estudiar, y eso te hace, tener un marco cada vez 1.2, el marco 2, ahora tengo el acento argentino un poco controlado, entonces ya tengo ese marco 1.3, claro, y así vas hablando. Exactamente, entonces creo que si te quedas con la idea de que no puedes cambiarte, no puedes cambiarte, me queda claro, pero sí puedes mejorarte en tus habilidades como actor, entonces ahí la gente voltea a verte porque eres diferente. Igualmente yo creo que te tenés que sentir súper agradecido, porque México tiene unos actores tremendos, y estás ahí muy arriba, marco, hay mucha competencia, no solamente en México, en el mundo entero, de ver cómo se llega y cómo va llegando, por eso te digo, la carrera tuya es genial. Sí, pasa muy chistoso que cuando llegas a México, puede ser que tenga la carrera un poco más afianzada, y te pueden llamar directores directamente ya para hacer algún trabajo, pero cuando llegas a Hollywood, pero cuando llegas a Hollywood eres uno más, eres un actor más porque hay millones como tú que también han hecho cosas, que también son buenos, que también han hecho protagonistas en su país, cuando llegas a Hollywood vuelves a empezar otra vez, vuelves a ser el jovencito que hacía casting, y se quería quedar, y estás compitiendo con Brad Pitt, yo qué sé, con Stallone, y ahí es cuando, yo creo que ahí es cuando te das cuenta de que tienes que seguirte preparando justamente, y que no tienes la vida comprada, ni nada de acto, o sea, sí me puedo quedar cómodo en México, pero te da como un golpe en la realidad llegar a Hollywood. ¿Pero Hollywood te lo hace notar eso porque sos extranjero? ¿O es con todo el mundo igual? No, te lo hace notar porque como tú hay 20, 30, 50, un millón, entonces ahí tienes que demostrar, a mí no me importa que hayas hecho el chapo o lo que tú quieras, o 20 mil cosas, aquí demuestra, aquí se queda el que es el que vale la pena, y eso te hace también, porque los americanos o los gringos, como decimos nosotros, tienen esa cultura buena, que no son de enchufes, ni de que oye, conozco a Pulano, no, Pulano tiene que venir y demostrar que es bueno, así sea tu amigo, así sea quien sea, son más cuadrados en ese aspecto, y me parece que es justo. Vos sabés que, promediando la nota, te quiero hacer dos preguntas que tienen que ver, una con Rambo y otra con el chapo, ¿cómo fue? Obviamente, yo creo que la pregunta te la he hecho. Muy bien, hasta acá llegamos, porque nos queda poco tiempo, además tengo que hablar de otras cosas, reitero, 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 recuerden que la nota íntegra, la van a poder ver, en, apenas días, cuando esté subida, en nuestro canal de YouTube, Primera Filanet, lo que sí quiero decir de él, justamente que tenía una anécdota muy interesante, que contó con Stallone, también, cómo fue, cómo fue interpretar a un tipo tan hermético, por ejemplo, como el Chapo Guzmán, cuando no se sabía, y no se sabe absolutamente nada, de la personalidad de él, cómo era, lo que hacía, entonces tuvo que generar, como una especie de nuevo personaje, o una nueva caracterización de alguien, si se quiere, en cuanto a personalidad abstracto, porque reitero, es poco, hay poco documentado, lo que es justamente el Chapo Guzmán, así que, una gran experiencia con Marco de la O, la verdad que, un tipazo, vamos a estar hablando, por supuesto, también a medida que la película, cuando se vaya estrenando y demás, yo tengo muchas ganas de entrevistar al realizador, a Sotelo, también para que nos cuente un poco, cómo fue su experiencia, y obviamente reitero, pueden ver el programa, en Primera Filanet, en YouTube, yo les voy a avisar cuándo, porque en días más, ya se va a subir, y ahora, entre mañana y pasado, sale ya, el programa número 26, si mal no recuerdo, o, sí, 26, bueno, Tere, pasame por favor, los contactos, y poneme el separador de salpicadas, porque tenemos, poquísimo tiempo. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, Primera Filanet, y seguinos en Instagram, arroba Primera Filanet. Primera Fila, Salpicadas. Bueno, les cuento, vamos a hablar, antes que nada, decirles que quedan poquitos minutos, para que se suscriban, para que se anoten, para los sorteos, de estos dos espectaculares, set que estamos haciendo, de Mujer Maravilla, 1984, que son llaveros, son vinchas, son pins, y son bolsas, de Mujer Maravilla 1984, es muy simple, nos siguen en Instagram, arroba Primera Filanet, y nos, se suscriben en YouTube, Primera Filanet. Les cuento, estuve invitado, muy gentilmente, por la gente de Netflix, que siempre, la verdad, tienen la mejor onda, siempre están ahí, donde uno los busca, siempre están, es maravilloso, y me invitaron al evento, que hicieron, donde vamos a, a destacar, algunas de las películas argentinas, que se vienen, y series también, pero también decir, de que hay, algunas cosas, que están, que quedaron ahí, que no se sabe exactamente, que es, como por ejemplo, la serie de Fito Páez, que se llama, El amor después del amor, esas cosas, se ve que están como más, más en, 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 en Work in Progress, lo que se dice, no sé hasta qué tiempo, o cuánto es, de lo que, si se hace, empezó a filmar o no, en fin, por eso vamos a lo fijo, vamos a hablar del Reino, que es la nueva película, de Marcelo Piñeiro, con producción de KIS Films, que tiene, a, el en caso, Mercedes Morán, Diego Peretti, Chino Darín, Nancy Dupla, Joaquín Furriel, y Peter Lanzani, en el elenco, trae a un pastor, justamente, que está, es candidato a vicepresidente de la República, cuyo compañero de fórmula, es asesinado súbitamente, durante el acto de cierre de campaña, se anuncia para el invierno de 2021, como también se anuncia, el Marginal, temporada 4, vieron un, vimos un, un armado, de decorado, de lo que va a ser, la nueva escenografía, del Marginal 4, que lo vamos a pasar, íntegro el video, en Primera Filanet, en nuestro programa de YouTube, porque es impresionante, el laburo que han hecho, esto, esta gente, de lo que va a ser, las temporadas, del Marginal 4, y el Marginal 5, están las dos, entonces, allí vuelve, bueno, Juan Minujín, está Nicolás Furtado, Martina Guzmán, qué bien que le está yendo, Martina Guzmán, en España, no sé si se está dividiendo, si ya lo hizo, no hizo el Marginal, pero está filmando, a lo loca, en España, a lo loca, obviamente, en el mejor sentido, gran actriz, que le está yendo, muy bien en España, tiene una película, ahora que se está por estrenar, muy prontito, y acaba de ser, también, la serie, si mal no recuerdo, El Inocente, con Mario Casas, otra de las cosas, que viene para, el 27 de mayo, es Soy Rada, que fue también un poco, Agustín Aristarán, fue un poco, el que condujo, toda la ceremonia, esta, de días atrás, de Netflix, esto se estrena, para el 27 de mayo, es, un espectáculo, donde, justamente, él cuenta, cómo llegó a ser, uno de los comediantes, más prestigiosos, de Latinoamérica, y también, y en la parte argentina, la segunda temporada, de Casi Feliz, que esperemos, que sea, más punch, que lo que era la primera, que tuvo ahí, algunos altibajos, y en este caso, también, sin fecha, vuelve, otra vez, Sebastián Weirach, Natali Pérez, Santiago Koroski, Petomenagem, y va a también, contar con invitados especiales, bajo la dirección, de Hernán Gershuni, en la dirección, de esta serie, que no se sabe, tampoco, cuántos capítulos, va a tener, ni nada de eso, en producciones extranjeras, se vienen, pero películas, muy interesantes, como por ejemplo, el Ejército de los Muertos, de Zack Snyder, que la dirige, que nosotros anticipamos, un poco, de qué traía esto, y de qué venía, con Ana de la Reguera, Dave Bautista, Garrett Dillahunt, Raúl Castillo, entre otros, viene también, después, la familia Mitchell, versus las máquinas, esto se espera, para el 30 de abril, de 2021, el Ejército de los Muertos, se espera, para el 21 de mayo, de 2021, la familia Mitchell, versus las máquinas, se espera, para el 30 de abril, de 2021, o sea, la semana que viene, con un, el encaso, Abby Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, creo que debe ser, la última película que hizo, no sé exactamente, también se espera, alerta roja, con, sin fecha esto, con Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds, en caso, se espera también, distancia de rescate, película que tiene, a María Valverde, Dolores Fonsi, Germán Palacios, Guillermo Fennig, y con, está también, dirigida por Claudia Ayosa, Don't Look Up, esto, todo lo que les estoy diciendo, no tiene fecha, Don't Look Up, esta es la historia, de los dos astrónomos, que deben emprender, en una gira mediática, para alertar a la humanidad, sobre un asteroide, que va a destruir el planeta, elenco tremendo, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonas Hill, Ron Perlman, Cate Blanchett, Meryl Streep, además de Ariana Grande, bueno, tanto, no sé, creo que falta, no sé, está lo que, dirigida por Adam McKay, y después viene una trilogía, de la calle del terror, que van a ser tres partes, esto es, la calle del terror 1, la calle del terror 2, y la calle del terror 3, cada una de ellas, va a diferentes épocas, atención con esto también, y me queda poquito tiempo, me voy a apurar, porque viene también en película Sweet Girl, película con Jason Momoa, Isabela Merced, dirigida, en este, dirigida por Brian Andrew Mendoza, viene también una película, producida por Graham King, con Sandra Bullock, Viola Davis, y Rob Morgan, y en series viene, el 7 de mayo, suyo legado de Júpiter, Elite, la temporada 4, se espera para el 18 de junio, Sky Rojo, temporada 2, se espera para el 23 de junio, Lupin, parte 2, se espera para el invierno, no hay fecha aún, yo esto lo adelanté, en primera fila net, en el programa de YouTube, pero no tenía fecha, todavía no hay fecha, se viene Sex Education, temporada 3, La Casa de Papel, parte 5, Cobra Kai, parte 4, Emily en París, parte 2, Maya and the Tree, y esto no tiene fecha, y Sweet Tooth, una historia para toda la familia, que narra las aventuras fantásticas, de un personaje, que es mitad siervo, y mitad humano, también se espera 42 días en la oscuridad, esto viene con las actuaciones de Alid, Alin, Kupenheim, y Claudia Di Girolamo, por lo que se viene entonces, y por lo que vemos, va a ser impresionante, la cantidad de cosas que tiene Netflix, para el 2021, no es para el año que viene, o para, no, es para el 2021, así que, nada, de vuelta a agradecer a Netflix, por el evento, por todas estas novedades, que obviamente nosotros, acá en Primera Fila, y en Primera Fila Net, vamos a ir planteando, vamos a ir comentando, de todas las novedades, de trailers y todo, que obviamente, acá la novedad, está acá en Primera Fila, gente, no quiero dejar de irme, sin hablarles, de lo que es, la entrega de los Oscars, mañana se va a conocer, otra vez, otra entrega de los Oscars, va a ser medio raro esto, porque si bien va a ser presencial, va a ser en dos lugares, obviamente, uno de ellos, es el Kodak Theater, pero además, también, van a estar, en presencial, la gente que presenta, la gente, los nominados, y no van a, no va a haber público, va a ser muy raro, todo como va a estar, así que, atención con esto, para los que lo quieran ver, va a estar por la temporada, por la, por el canal de TNT, ojalá que sea mejor, que los años anteriores, porque los años anteriores, ha sido, soporífera, la entrega de los Oscars, ojalá que venga mejor, ya les diré, el sábado que viene, como viene, bueno, tenemos dos mujeres, ganadoras, me pone contento, porque las mujeres, se pusieron firmes, creo que, debe haber habido, un 70, 30, 60, 40, de mujeres, contra hombres, que participaron, por este, estos dos, tremendos sets, de llaveros, vinchas, bolsa, y pin, de mujer maravilla, 1984, y las ganadoras, una está cerca, es Magalí Andrade, del centro, y la otra es, Lucía Iriarte, de Liniers, Magalí Andrade, del centro, y Lucía Iriarte, de Liniers, ojalá podamos combinar, entre los tres, para encontrarnos, un día, de la semana que viene, en la puerta, de la radio, en conexión abierta, y en avenida San Juan, gente querida, yo me estoy, yendo hasta el próximo sábado, como todos los sábados, acá en primera fila, quien les habla, Carlos Bogosian, junto a Tere Mármol, y Fabián Pilotti, nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo sábado, pásenla lindo, chau.